En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de un solo tema, el aburrimiento. Y que sobre todo vamos a abordarlo desde el punto de vista más importante de este podcast, que es la creatividad. ¿Cómo el aburrimiento puede funcionar como material o insumo para la creatividad o para nuestros procesos creativos? Hay un como sweet spot o un lugar intermedio en donde cuando algo resulta tremendamente complejo o difícil de entender para nuestras mentes, resulta aburrido. Asimismo, cuando algo es muy sencillo, cuando algo es muy fácil, es como ¡qué aburrido! Por esa razón necesitamos siempre como estar balanceándonos entre cosas que nos estimulen, que sean lo suficientemente complejas o ajenas a lo que hacemos en el día a día, como para sentir esta curiosidad y abrir este apetito. Pero también no debemos caer en estos excesos, como bien mencionas, porque hay algo interesante. El aburrimiento por sí mismo no es creativo. O sea, si lo ponemos objetivamente, no es que el aburrimiento signifique inmediatamente creatividad. En el aburrimiento o en la hiperproductividad, la motivación es ineficiente y en el flow es intrínseca, se siente orgánica, se siente natural. Y es justo eso porque tú decidís estar ahí y aunque estés 10 horas, 8 horas, 1 hora, 2 minutos, lo estás disfrutando. Y eso no quiere decir que no te está costando trabajo, no quiere decir que es fácil. Pero como tienes una gran motivación, eso hace que fluya. Por eso es el flow, ¿no? Disfruta esta aburrida sesión de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, negocios, diseño, futuros y aburrimiento. Como cada semana me acompaña John Black. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Me llama la atención eso de aburrimiento, Fer. Ya sé. Es algo que de verdad es muy interesante. Y mira, ya no vamos a poner preámbulos. Vámonos directo al fuego del tema central que justo es ese. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Después de 153 emisiones de este podcast, puedo decir y revelar un poco sobre cuál es el proceso creativo que atravesamos aquí en Blackboard para poder llegar a esta síntesis que siempre les repetimos que nos cuesta mucho trabajo porque es demasiada información y hay muchas cosas que hay que descartar. Pero esta semana en particular me pasó algo que lo publiqué en mis redes sociales y me sigues seguro ya te sabes este chismecito, pero es un tema que me ocurrió y que además muchas personas me han compartido que también sienten y es este tema de aburrimiento. Es decir, nos sentimos aburridos a pesar de que hay muchas cosas que hacer, a pesar de que hoy quizás tenemos más que hacer que antes de la pandemia porque se nos junta la chamba, porque ya no hay una división clara entre mi casa, mi trabajo y todo lo que ya hemos platicado en otros episodios. Pero a pesar de todas esas cosas, nos sentimos aburridos y eso fue lo que me pasó esta semana. En realidad, obviamente sí tenía cosas que hacer y había pendientes, hay proyectos activos. Este cierre de año la verdad es que está en llamas, pero aún con todo y eso y que me hace mucha ilusión muchos de los proyectos en los que estamos, me sentía con una gran fatiga y sobre todo estaba muy, muy, muy aburrida. Motivo por el cual dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento este desborde de aburrimiento? ¿De dónde viene este aburrimiento? Y ya me conocen, empecé a hacerme un montón de preguntas y esas preguntas me llevaron a explorar de una forma mucho más profunda por qué el aburrimiento está tan satanizado, por qué a veces confesar que estamos aburridos es algo como que incluso podría sonar como malo y de dónde viene y quiénes han hablado del aburrimiento, si se ha explorado y bueno, les tengo algunas noticias que nos van, espero yo, a aliviar un poco este malestar y que sobre todo vamos a abordarlo desde el punto de vista más importante de este podcast, que es la creatividad, cómo el aburrimiento puede funcionar como material o insumo para la creatividad o para nuestros procesos creativos. Lo primero que tengo que decirles es que afortunadamente sí se ha explorado mucho sobre el aburrimiento, sobre todo en la parte psicológica. Ha habido muchas investigaciones, muchos análisis, experimentos con personas de todo tipo, artistas, personas de calle, para poder entender por qué el humano se aburre y qué tan bueno o malo o qué consecuencias o beneficios podría traer consigo el aburrimiento. Primero voy a comenzar platicándoles que hay un libro que la verdad es que es un punto de partida buenísimo, se llama How Emotions Are Made y lo escribe la profesora de psicología de la Northampton University, se llama Lisa Philman Barrett y ella explica en este libro que las emociones no son universales. Y esta primera frase sé que nos puede sonar de cómo que no son universales, pues a lo que se refiere es que no existe una experiencia única de sentir miedo o de sentir felicidad, es decir, los conceptos más o menos todos nos hemos puesto de acuerdo qué significa el miedo, qué significa la felicidad, pero la experimentación de esas emociones y sentimientos no son iguales. O sea, el nivel de miedo que siente una persona que está en un lugar no es el mismo que otra persona que está del otro lado del mundo. Y esa simple frase me hizo pensar que pues tiene todo sentido lo que lo que es aburrimiento para mí o lo que es aburrido para mí, pues evidentemente no es el mismo que para ninguna otra persona. Y creo que a veces perdemos de vista eso, que hemos perdido la sensibilidad de empatizar en que el aburrimiento en este caso, porque es la emoción de lo que estamos hablando, no es lo mismo en todos los lugares y no se detona a través de los mismos estímulos, puesto que no es el mismo contexto. Y de hecho hay una cosa muy importante que también quiero abordar en esta primera parte y es el tema de lo he repetido, sobre todo yo lo he repetido en otros episodios, las palabras nos construyen. Entonces dije, ok, si las palabras nos construyen, la palabra aburrimiento será la misma en todas partes y descubrí que no. Descubrí que hay muchas diferencias que son sutiles, pero es muy interesante. Mira, les voy a contar. En el idioma francés, el aburrimiento, y espero pronunciarlo bien, se pronuncia o se, bueno, no se pronuncia, se dice on y uy, que eso evoca a una apatía creativa, mientras que en Alemania la palabra es langweile, que es un compuesto de largo y tiempo. Eso es mucho más literal y específico, como los alemanes, siempre el alemán tiene palabras muy específicas, ¿no? Y en los países de habla rusa, por ejemplo, tienen una palabra que es skuka, que es una onomatopeya para el sonido que hace un pollo, según ellos, y también existe otra palabra que se llama kukovat, que significa perder el tiempo. Entonces, vean cómo la palabra que se usa en cada país o en cada idioma refiere a cosas diferentes, aunque es la misma palabra aburrimiento, evoca en algunos casos la falta de algo y en otros casos la pérdida de algo, en particular del tiempo. Y eso me llevó a pensar, ok, vemos esta emoción como algo que nos hace falta, como algo que es malo, como algo que perdemos. Y estuve analizando todavía más y me metí que la palabra que más se usaba antes de que se creara la palabra boredom en inglés, que es aburrimiento, se usó mucho la palabra alemana, la que les había dicho de langweile, que es un compuesto entre largo y tiempo. Y eso dije, ok, es muy interesante porque se dejó de usar esa y se metió esta palabra de boredom, que es en inglés, y encontré el meollo del asunto, amigos, amigas, ustedes que me están escuchando. Descubrí que muchos historiadores sugieren que el aburrimiento no existía antes, al menos no como hoy lo conocemos, porque para aburrirse había que tener una razón para aburrirse y tener sobre todo la conciencia del tiempo. Por lo tanto, Jasmine Musharvash, que es directora de Antropología de la Universidad Nacional de Australia, dice que el aburrimiento comenzó como un sentimiento, uno, meramente occidental, y dos, gracias a la revolución industrial. Ya sé, ya sé. Se ha hablado mucho de la revolución industrial en este podcast y de todas las consecuencias que trajo consigo, y el aburrimiento es una de ellas. ¿Por qué? Y aquí es que de verdad esto me aclaró todo. El tema es que la revolución industrial trajo consigo la necesidad de observar la hora del reloj, porque eso se volvió importante. En la era del vapor, los trenes funcionaban según un horario, tenías que ver el reloj. Y de repente, cuando el transporte público aumentó en popularidad, necesitabas saber dónde estar, a qué hora tenías que estar, y eso se comenzó a volver cada vez más importante. Igual para los trabajadores, sobre todo en las fábricas, era necesario marcar el momento de encendido, de apagado de las máquinas, y este fue el comienzo de trabajo por turnos. Antes de esto, el tiempo no importaba, o al menos no importaba en estos niveles. Entonces, este tiempo, sobre todo como ver el reloj, comenzó a imprimirse en la vida occidental, trayendo consigo el concepto de tiempo libre, que para muchas personas desafortunadas, que hasta hoy también pasa, pues este tiempo libre no trajo para todo las mismas oportunidades o posibilidades. De hecho, hay quien no tiene tiempo libre en la actualidad. Entonces, con estos antecedentes, pues los occidentales no tuvimos otra opción, pareciera, entre comillas, que aburrirnos. Y no pasó mucho tiempo antes de que tomáramos este aburrimiento y lo difundiéramos en otros lugares. O sea, este aburrimiento no solo pasó en el trabajo, pasó en nuestras vidas, pasó, o sea, como que inundó todo lo que hacíamos. Y dije, güey, esto tiene total sentido. Si no tuviéramos esta necesidad de medir todo bajo el reloj, el tiempo, etcétera, no sentiríamos el aburrimiento porque lo veríamos como parte de la vida, como algo natural, porque de hecho lo es. Pero hoy no nos damos tiempo de estar aburridos. Y de hecho reflexionaba sobre lo que pasa hoy con los niños. Si bien yo no estoy rodeada de niños, no los tengo ni cerca, pero pues salgo a observar a las personas. Y me doy cuenta de este fenómeno en donde si un niño apenas muestra como algunas señales o indicios de aburrimiento, lo primero que hacen los adultos que lo rodean es entretenerlo, o darle cosas, juguetes, sobre todo tecnología, celulares, tablets, lo que sea, para como que no, 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 no te puedes aburrir. Y eso vino gracias a todo este tema de que hemos malentendido la productividad o hiperproductividad. O sea, no importa si tienes cinco años, tres, dos, necesitas estar ocupado en algo. Y eso está provocando que veamos el aburrimiento como un estigma, como una enfermedad que hay que curar, como algo que hay que parchar, como un hueco que hay que llenar y no como algo natural. Está impresionante el concepto porque evidentemente, seguramente mientras estás escuchando a Fer que te habla de todo esto. Ya te aburriste. Tú a la par estás conectando cosas. Es como no más, estoy sintiendo lo mismo. Para mí el aburrimiento, Fer, antes de saber todo esto que nos estás contando, para mí era elemental. Y de hecho me sentía muy mal hasta que no abracé mi aburrimiento. Por ejemplo, mientras yo estoy haciendo algo, me parece que llega un proyecto, ¿no? Un proyecto que no es mío, que es un proyecto de un cliente, y que el simple hecho de estar haciéndolo, pues ya tuvo un filtro de si nos emocionaba hacerlo o no. Entonces estamos haciéndolo. Pero llega un momento en donde, yo no sé si a los minutos o a las horas, en donde se vuelve tan repetitivo el, ah, estoy haciendo esto, que me aburro. Y entonces, espera, déjame cuento todo esto que está pasando en mi cabeza. Y entonces ahí se me ocurre una idea nueva de algún proyecto folder en mi mente, ¿no? Que dije, no más, se me ocurrió esto. Y entonces, como estoy aburridísimo haciendo lo que estoy haciendo, lo que hago es parar lo que estoy haciendo. Es decir, no soy productivo de cara a la entrega del trabajo preprogramado en la línea del tiempo, pero esa idea que tengo en la cabeza llego al otro proyecto que estaba inconcluso y la coloco y la trabajo y me emociona. Hasta que llega un punto, no sé si son minutos o si son horas, en donde me vuelvo a aburrir de estar haciendo eso y de repente, ah, otra vez vuelvo a conectar algo. ¿A qué voy? Cuando decías que era una palabra alemán, Fer, dije, güey, qué brillante, por supuesto. Este colonialismo en inglés, en donde yo soy totalmente parte de la promoción de ese colonialismo, de repente te das cuenta que había palabras que escribían otras cosas. Y me di cuenta que los alemanes consideraban esta parte de tiempo más largo, ¿no? A lo cual yo le pondría dos factores personales para hacerla perfecta. No es solamente lo largo o lo intenso que es mientras haces una actividad y el tiempo. También la emoción, porque a final del día el aburrimiento, yo lo traduzco como una emoción que detona otras emociones. Y propósito, porque igual la gente está trabajando solo para estirar la mano cada 15 días y obtener dinero, o lo está haciendo porque es retador intelectualmente. Entonces yo creo que es la suma largo, tiempo, emoción y propósito que el acrónimo se llama plet. Entonces es como yo no me siento aburrido, me siento plet, en donde están estos factores mezclados. Es muy interesante porque justo te adelantaste un poco, lo cual estuvo muy bien, hacia otras cosas que voy a comentar sobre otros estudios que hablan del fenómeno del aburrimiento y cómo es que, por ejemplo, mencionabas una palabra clave que era la monotonía o la rutina. Pensamos que eso nos lleva al aburrimiento y en realidad la monotonía nos puede ayudar a salir del aburrimiento, pero ahorita voy a explicar por qué. Ahora, gracias por estos puntos, John, porque me das el preámbulo exacto para hablar sobre, para seguir hablando sobre temas de antropología y entender un poco desde ahí. Voy a hablar de un caso para hablar de este tema como del colonialismo, incluso en este sentido. Hay una antropóloga que ya la mencionaba, es esta antropóloga de la Universidad de Australia y, bueno, Musharvash, que es su apellido, ha visitado y ha estudiado a los aborígenes Gualpiri que viven en Yuendumu, que es cerca de Alice Springs, en el territorio del norte de Australia. Viven ahí desde 1994, es importante este tema. Australia, ¿verdad? Sí. Cada año ella regresa para pasar un poco de tiempo con ellos, estudiarlos, platicar. Y en las últimas décadas, porque esto ha sido durante mucho tiempo, ella ha notado un cambio en la forma en que las generaciones Gualpiri experimentan el aburrimiento. Y ella menciona algo que voy a citar textualmente, dice, Tradicionalmente, y con eso me refiero a la precolonización, no habría existido el aburrimiento. El aburrimiento es cuando te frotas contra el tiempo. Eso simplemente no habría sucedido antes. Debido a la colonialización y cómo está estructurado el día, las alarmas, las campanas de la escuela, los horarios de trabajo, el tiempo, se convierte en una camisa de fuerza. Imponer tiempo a la forma de vida Gualpiri ha confundido las cosas y las generaciones más jóvenes están adoptando estas rutinas de los australianos europeos. Este punto, o esto que acabo de citar, a mí la verdad fue como, tiene toda la razón. Si bien, evidentemente, el contexto es otro, no estamos en Australia, estamos en México, pero no importa dónde estés, si notas esta diferencia entre lo que había antes, y no porque yo haya vivido antes, sino por lo que se ha estudiado, y lo que hoy estamos viviendo sobre todo en esta parte donde dice que el tiempo funciona como una camisa de fuerza. Entonces, ella justo nota este cambio o esta separación entre los australianos europeos y los australianos aborígenes, en donde tienen preconcepciones del tiempo totalmente distintas, y por eso viven el aburrimiento de formas totalmente distintas. Y ella menciona cosas como, esto que no había reflexionado, la hora de dormir nos entrena para el trabajo y nos convierte en buenos trabajadores. Aprendemos que es necesario hacer ciertas cosas en determinados momentos. Es una lección brutal, pero es una forma de aceptar que el tiempo es tu jefe. Eso es el aburrimiento. Brutal. Eso de verdad fue como, sí es cierto, y ya empecé yo a reflexionar para intentar responder esta pregunta de por qué estoy aburrida, y no lo quería ver como algo malo, o sea, no era un juicio contra mí de no, no debo sentirme aburrida, sino de, ¿de dónde viene este aburrimiento? ¿Por qué me siento así? Y me di cuenta que tal cual lo dice esta antropóloga, mi aburrimiento o mi concepción de aburrimiento viene porque estoy muy sometida al tiempo. En muchos episodios he comentado que yo tengo un severo problema con el tiempo que he venido trabajando donde siento que ay, no tengo tiempo y me siento como el, este conejo de Alicia en el País de las Maravillas de el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, así me siento la gran parte del tiempo. Y hoy que estoy trabajando en ello, pues creo que es un tema de desintoxicación que mi propia mente está haciendo de tratar de salirse del concepto del tiempo y comenzar a explorar otras formas de sentirme. Por lo tanto, en estos días que me sentí aburrida, no intenté llenarlo con otra cosa, o sea, no es como que tengo que tapar este hoyo que siento, me dejé sentir aburrida, o sea, literalmente me senté y me puse a observar la nada o a observar así como al vacío y me llegaron un montón, como dices John, ahora lo conecto con lo que estás diciendo, un montón de ideas, incluso hablar de esto en el podcast. Y ahí es donde me di cuenta de no es tan mal sentirse aburrido, pero este tema de la productividad que también menciona la antropóloga y esta idea que nos han vendido de siempre estar ocupados, siempre estar haciendo algo, pues nos ha llevado a satanizar el ocio, el esparcimiento y el aburrimiento. Entonces, creo que algo interesante que debemos explorar y aquí es donde entra la creatividad porque seguro ustedes se están preguntando, bueno, sí, pero ya dinos qué hacer con esto. Les voy a hablar de algunos casos de muchos artistas porque ya saben que el mundo de la creatividad, del arte, siempre está como digamos que explorando más que otros este tipo de temáticas. Y ha habido muchos artistas y eso me llenó de esperanza que han hablado sobre cómo los periodos de aburrimiento de su vida fueron los periodos en que más conectaron cosas, pero justo porque dejaron que el aburrimiento los invadiera. O sea, no es que intentaran apagarlo, sino que dejaron que el aburrimiento sucediera y eso les estimulaba de cierta forma para poder comenzar a pensar en otras cosas. Por ejemplo, ejemplos como populares. Agatha Christie, ella dijo que pues ella tuvo educación, no tuvo educación formal hasta los 16 años. O sea, 16 años de su vida pues no estudió nada porque así fueron las circunstancias de su vida. Entonces, ella dice que tuvo que encontrar sus propias formas de entretenerse para poder escribir y ella lo citó muchas veces en entrevistas. No hay nada como el aburrimiento para hacerte escribir. O sea, dijo que si ella no hubiera estado aburrida no hubiera podido lograr escribir todas las cosas que escribió. Por ejemplo, otro caso es Neil Gaiman que dice tienes que dejarte aburrir tanto que tu mente no tenga nada mejor que hacer que contarse a sí misma una historia. Esto me parece increíble y es justo un poco lo que yo intuitivamente o pues solita hice sin haber sabido todo esto pero hoy me alegro de haberlo sabido que es justo no intentes parcharlo o sea, no intentes decir ¿cómo es que estoy aburrido? ¿necesito hacer algo? Más bien vive tu aburrimiento. Deja que otros también lo vivan hablando de los niños y este ejemplo que ponía al inicio. Otro ejemplo más y para dejar hablar a John es Anish Kapoor y él sabemos que pues él es un gran escultor y ha hecho muchas cosas y él menciona he aprendido a lo largo de los años que es precisamente en esos momentos en los que no sé qué hacer que el aburrimiento me está impulsando a intentar o crear algo nuevo. Guau, qué interesante y mientras hablas Fer se me ocurre lo siguiente tú y yo y sobre todo después de que tú llegaras a ponerle la cereza al pastel a la fórmula hablábamos del workplace del think place y del play place para los que no nos conocen estos tres lugares nosotros creíamos y espera ahorita te cuento la idea porque esta no la sabes creíamos que esa era la fórmula o la suma de contextos para poder desempeñar algo alguna actividad en donde el workplace es este lugar donde trabajas donde asumes retos donde tienes reuniones donde la gente que te rodea y tus colaboradores o tus líderes que te atran proyectos pues hablan discuten y te ponen en la mesa las cosas que se necesitan resolver ese es el workplace pero el workplace no sirve para lo demás por ejemplo hay un lugar que se llama think place que es el lugar donde piensas las cosas el lugar donde conectas puntos el lugar donde aprendes donde estudias los datos donde empiezas a jugar en tu mente con estas posibilidades y luego lo llevas a un play place el play place debería ser un laboratorio donde podrías jugar con experimentos muy controlados de a ver si esa hipótesis que se te ocurrió vale la pena llevarla de regreso al workplace estos tres lugares Fer que tú inclusive lo llamaste de love place la suma de estos tres lugares es un lugar que amas love place se me ocurre un cuarto lugar el boring place sí que debería ser el no place es como de espera este lugar es indefinido es un lugar donde solo te dejas sentir este aburrimiento eso me lleva a levantar una bandera roja cuidado con la bandera roja es si déjate llenar de este no place de no hacer nada de sentirte abrumado inclusive por el aburrimiento porque culturalmente es como estoy siendo improductivo no estoy sirviendo al equipo pero espera hay algo que de llevarlo al extremo es peligroso esta incapacidad de acción cuidado a eso voy a eso voy y tocas un punto muy importante en algunos estudios mencionan justo eso hay un como sweet spot o un lugar intermedio en donde cuando algo resulta tremendamente complejo o difícil de entender para nuestras mentes resulta aburrido así mismo cuando algo es muy sencillo cuando algo es muy fácil es como que aburrido por esa razón necesitamos siempre como estar balanceándonos entre cosas que nos estimulen que sean lo suficientemente complejas o ajenas a lo que hacemos en el día a día como para sentir esta curiosidad y abrir este apetito pero también no debemos caer en estos excesos como bien mencionas porque hay algo interesante el aburrimiento por sí mismo no es creativo o sea si lo ponemos objetivamente no es que el aburrimiento signifique inmediatamente creatividad lo que puede convertirse en un algo como materia prima creativa es lo que nos conduce pero este tema de hacia donde nos lleva no lo vamos a lograr superar o traspasar si no somos conscientes del aburrimiento que estamos sintiendo es decir si no sabemos identificar nosotros mismos las señales físicas psicológicas mentales emocionales que nos advierten que estamos aburridos y confundimos esa emoción con otras cosas no vamos a poder usarlo como materia prima porque justo nos va a llevar a la frustración y a sentir que eso es un obstáculo y vamos a intentar forzar la máquina llamada mente cerebro para poder crear algo y de eso no se trata ¿sabes como lo veo? si lo pusiéramos en la gráfica todo el mundo estamos productivos y en performance y ese es un pico hacia arriba ¿no? el aburrimiento es exactamente lo opuesto es la caída es el momento de contracción de ese performance y es natural velo en tu cuerpo hay un latido de corazón está golpeando punto de performance más alto con esta y luego hay un silencio esa contracción de ese punto alto eso es el aburrimiento pero de nada sirve que te quedes ahí lineal porque te mueres exacto ese es el punto de hecho psicólogos de la universidad de York de Canadá han estudiado y dice cuando estamos aburridos hay dos cosas clave que suceden en nuestra mente que es mucho lo que estás diciendo lo primero es que algo que los psicólogos han decidido llamar el vínculo de deseo ahí es cuando estás un poco atascado porque por un lado quieres desesperadamente hacer algo pero no quieres hacer nada que se te está ofreciendo o que se te está permitiendo en el momento eso es esta es paradójico porque es esta emoción de quiero hacer algo pero no sé qué hacer porque estoy harta de hacer todo lo que podría hacer o sea es como esta confrontación es culpa exacto y en segundo lugar lo que ocurre es que nuestra capacidad mental está muy ansiosa que se bloquea o sea esas son las dos cosas fundamentales que en varios estudios han resuelto que son lo que significa sentirse aburrido ahora evidentemente para esto hay una solución y hay libros que uno que de verdad llevo o sea imagínense qué tan entusiasmada estoy al respecto que de ayer a hoy me aventé un cuarto de libro se llama Out of my school The psychology of boredom que es justamente cómo funciona en el libro lo que te explica es lo que nos podría llevar el aburrimiento y menciona cuando te sientes aburrido es un estado aversivo e incómodo o sea no se siente bien sentirse aburrido es como sentir dolor no es como que digas ay me encanta sentir dolor bueno hay personas que sí pero no estamos hablando de ellas pero en general no nos gusta sentir dolor ni aburrimiento porque es como algo que tenemos que evitar pero si dejamos que entre ese aburrimiento lo entendemos lo canalizamos lo aceptamos lo dejamos pasar entonces ahí es donde se detona como este chispazo porque nos está alertando de que lo que estamos haciendo en ese momento no nos es significativo y por eso nuestro cerebro busca escapar de ese momento y es ahí donde podemos tomarlo como fuente de creatividad lo que está pasando y la cosa que hoy tenemos en contra a diferencia de las personas que vivieron en otras épocas es que en este momento nuestro primer instinto cuando empezamos a sentirnos aburridos es que lo primero que hacemos es agarrar nuestro teléfono ¿no? o voy a ver esta película de Netflix o me voy a aventar 80 horas y dice hoy pareciera que es muy fácil ponerle una curita al aburrimiento pero estas curitas llámese voy a ver mi timeline voy a ver Netflix voy a ver lo único que están haciendo es lastimar la herida hasta el momento en que pueda podrirse o como se dice así ¿no? o sea como esta parte de no es bueno que intentemos tapar con estas curitas este aburrimiento porque eso nos está evitando reflexionar sobre el propio aburrimiento y canalizar su verdadero origen y lo único que estamos haciendo es como intentar bloquearlo de manera ahí como parcharlo y lo único que eso puede traer son efectos negativos que bueno que hablas sobre eso porque quiero invadir tu conversación ahí y quiero poner otra bandera roja la bandera roja es esta Fer y estoy sintiéndome overwhelming sobresaturado sobre este sentimiento esto me está comiendo mientras hablo y he venido sintiéndome así las últimas dos semanas urge y vamos a dedicarle tiempo en el podcast urge en verdad urge volver a rediseñar nuestra relación con los artefactos de poder déjame escribo esto que es el teléfono móvil para ti yo lo veo de llegada como un artefacto de poder pero de ahí cuando lo abres y pones porquería de contenido en el facebook en el timeline ese artefacto de poder se convirtió solo en un shot de dopamina que más allá de permitirte estar tranquilo esta descontracción del performance que tenía de repente pum te estimula nuevamente el performance con un contenido basura que no te ayuda a conectarlo con nada es un shot instantáneo que despierta interés te ríes del meme te enteras de la vida del otro que no te sirve para un carajo respecto al performance que venías haciendo y ese instante que tu cerebro necesitó este momento de aburrimiento y tranquilidad para luego convertirlo en algo de inspiración que te ayudara a conectar algo valioso solo se perdió exacto eso es lo que está pasando estos momentos de aburrimiento en realidad son oportunidades o sea y me gusta hacer esta encontré alguien que lo explicaba de esta forma el aburrimiento es como el dolor cuando tú acercas tu mano al fuego que sientes dolor ese estímulo te está diciendo oye algo está pasando quita la mano de ahí y tú inmediatamente lo quitas lo que hoy está pasando en términos del aburrimiento es que en lugar de quitar la mano ahí la estamos metiendo y quitando es como que ay me quiero quemar me quiero quemar y ahí estamos metiendo y lo único que está provocando es que nos estamos haciendo daño porque no nos dejamos estar aburridos porque dejamos pasar la oportunidad porque no la vemos como tal pensamos que si la tapamos con algo llámese y ojo John tocaste un punto muy importante los psicólogos a lo largo de la historia han encontrado en diferentes estudios que el humano no sabe estar aburrido y quiere tapar eso con drogas con alcoholismo con apuestas y hoy con redes sociales y como nadie nos enseñó Fer y esta generación tiene esta sobreexposición de estímulos esta generación milenial es la generación más quemada de la historia porque no sabemos lidiar con el aburrimiento y más quemada y más aburrida encontraba una noticia de los 70's donde hablaba que había una pandemia de aburrimiento y yo dije ok eso podría estar o sea esa noticia podría aparecer hoy en los periódicos y creeríamos que es de este momento ahora para vamos hacia un lado que quiero llevarlos analizando todo esto encontré un test que es no crean que es un test de estos de BuzzFeed no de esos test es un test pues mucho más más serio más formal que se creó para analizar la tendencia que tienes aburrirte o no ojo estos estudios comenzaron formalmente en la década de los 80's cuando un par de psicólogos de la universidad de Oregon desarrollaron algo que llamaron la escala de propensión al aburrimiento prácticamente es qué tanta propensión tienes tú a aburrirte porque ojo cada persona tiene ciertas propensiones distintas hay quien tiene más tendencia a poderse aburrir que otras personas y yo dije mira aquí voy voy a hacer el test son 28 preguntas y las preguntas para que se den una idea pues son muy sencillas es qué tan fácilmente te aburres con qué frecuencia sientes que estás trabajando en cosas que son inútiles sientes que el tiempo está pasando lentamente a menudo estás atrapado en situaciones en las que tienes que hacer cosas sin sentido o sea son 28 preguntas que van por ahí y pues amigos les voy a confesar que evidentemente los resultados me dicen que soy del porcentaje de población con más propensión a aburrirse lo cual pues ya un poco ya lo sabía ya lo sospechaba pero justamente hablan de cómo el aburrimiento y la atención están estrechamente relacionados y esto nos lleva evidentemente a hablar de las personas que han sido diagnosticadas con trastornos de déficit de atención en donde se catáloga como algo malo es como no, no te puedes concentrar no puedes estar solamente una cosa haciendo una cosa y tienes que estar teniendo como dices John estos estímulos pero lo que no nos hemos dado cuenta es que no es que esté mal no es que o sea yo por eso no estoy tan de acuerdo y ya sé que no soy psicóloga ni psiquiatra pero no estoy tan de acuerdo con que a esto se le llame trastorno porque quien tiene trastornos es un trastornado y quien es un trastornado es como un paria de la sociedad alguien que está mal y que hay que arreglarlo pero ese es el problema o sea no lo tenemos que ver como un trastorno esto no está mal ajá es aburrirse es parte de la vida y creo que el mal que hoy tenemos además de las redes sociales y lo que ya mencionamos es que no nos dejamos sentir las cosas por eso no podemos entenderlas o sea es como que yo hasta que pude tener este espacio me puse a analizar porque además te das cuenta que tienes el privilegio de poder hacerlo porque hay personas que aunque quisieran dejarse sentir el aburrimiento no pueden porque tienen que entregar cosas y es ahí donde ahí vienen algunos consejos que vamos a dar ahorita que evidentemente estos consejos no son para nada una prescripción médica simplemente son cosas que se han estudiado que pueden ayudar a que podamos salir y superar estos lapsos de aburrimiento esto me lleva a otra analogía Fer es como respirar ya hablé del corazón cuando respiras tomas aire llegas al momento alto tu oxígeno está en el cuerpo tus pulmones están al máximo y de repente sueltas y ese punto antes de volver a respirar ese es el aburrimiento el tema del aburrimiento es que luego detona nuevamente un respirar otra vez ¿sabes? en el futuro del trabajo esta reconceptualización y que ya hemos hablado aquí de la gran renuncia y lo que está sucediendo en todo el mundo así como privilegiamos los artículos y estudios de cómo ser más productivo en una hora deberíamos estar hablando de cómo ser más zen cómo podríamos ser menos productivos y no en términos de satanizar que al no ser productivo porque estás en una fase de descompresión del performance ¿no? eso eso no está mal y eso es parte de las nuevas conversaciones que necesitamos recalibrar en la relación de productividad ejecución y colaboración por ejemplo en algunos estudios lo que se ha hecho es lo siguiente ponen a las personas cualquier persona no crean que son personas así con perfiles genio nada son personas de calle que les han dicho vente acá vamos a hacer un estudio y las ponen a hacer cosas sumamente aburridas por ejemplo leer el librito este que ya ni me acuerdo cómo se llama de los teléfonos la sección amarilla pon el tú que ya ni existe pero bueno esa se las ponían a leer y luego pues qué aburrido o sea quién quiere leer la sección amarilla bueno se las ponían a leer y luego les ponían un ejercicio creativo y las personas que habían primero hecho cosas aburridas tenían mejores ideas o más ideas que las personas que directamente los metían al ejercicio creativo y así han hecho varios estudios en la universidad de Lancashire de Reino Unido en Pensilvania o sea en muchas universidades han replicado este estudio y es totalmente verdad y entonces yo pensé claro yo misma soy un caso en este ejemplo de este tema yo me estaba aburriendo me dejé sentir aburrida me hice preguntas creo que ahí es el punto de que te permite trascender el aburrimiento el sweet spot cuando te haces las preguntas no las preguntas de ay qué aburrita con qué me entretengo sino las preguntas de de dónde viene este sentimiento por qué me estoy sintiendo así y cuando me hice esas preguntas me estimuló porque dije ay voy a investigar pero no lo hice con el afán de tapar el aburrimiento sino eso me provocó esta curiosidad de jalar el hilo y decir a ver qué se ha dicho sobre este tema y terminé eso estimulada y voy a leer esto y voy a leer esto y me sentí muy emocionada y obviamente luego vino un descenso de poder procesar esta información para poderla transmitir de la manera más clara en este micrófono pero a eso voy o sea creo que el tiempo es uno de nuestros más grandes amigos y enemigos en el sentido de que ya vimos que se catalaga como esta camisa de fuerza porque estamos bajo presión todo el tiempo de hay que entregar esto a tal hora y hay que hacer esto y ellos dicen agéndate agéndate en tu calendario así como te agendas las reuniones y te agendas todo el trabajo que tienes que hacer agéndate una hora al día para poder estar sin hacer nada para poder estar aburrido agéndatelo hora de aburrición hora de aburrimiento aquí está y vas a notar cómo vas a comenzar a ver el aburrimiento como algo necesario para poder generar cosas en mi caso yo no podría agendármelo pero sí sé que en el día tengo una hora de crédito para que cuando me siento aburrido me la tome exacto sí o sea agendarlo no necesariamente a la una de la tarde me quedo sentiendo aburrido exacto no a todas las personas les va a funcionar hacerlo de una forma o de otra y gracias por compartirlo John pero sí es agéndatelo o sea date este crédito para poder estar aburrido y no lo veas como ay perdí el tiempo sino como algo que forma parte de tu proceso te tengo una pregunta Fer ajá tú y yo hemos estado hablando y sobre todo cuando tenemos y diseñamos cursos sobre creatividad e innovación uno de los grandes círculos que detonan la creatividad y la innovación a la curiosidad ese círculo visto como un círculo único quiere decir que el momento previo que detona la curiosidad es el aburrimiento sí yo creo que sí yo ahora que lo enlazo yo creo que sí porque mira todos estos ejemplos que hemos mencionado sobre las comunidades y sobre todo en el caso de Australia por ejemplo dicen la libertad del tiempo que Mujarvash que es esta antropóloga que ya mencioné que han observado en esta comunidad Walpiri y es en tema que las formas poco saludables con las que nos enfrentamos a demasiado tiempo o sea es decir cuando tenemos demasiado tiempo nos abruma porque no sabemos qué hacer con él es como ¿cómo que tengo tiempo libre? ¿qué hago? ah pues me pongo a ver redes sociales ah pues me pongo ese y dice cuando el tiempo se vuelve un peso las personas sin importar de dónde sean tienden a dedicarse a matar el tiempo en lugar de verlo de contemplarlo de estar y dije wow eso es cierto y por eso sentimos este deseo de atragantarnos con redes sociales con televisión con comida con alcohol con drogas porque es como no ¿cómo mato este tiempo? sí y luego más adelante en nuestra vida nos arrepentimos de ese tiempo de haberlo matado ¿no? y esto es un de verdad o sea es como wow o sea estamos perdiendo una de las oportunidades más valiosas que vienen en nuestros settings por default eso me viene una mente así una imagen a la cabeza las personas más poderosas y ricas de este planeta son no los que tienen más dinero sino tienen más tiempo para poder estar aburridos totalmente por eso te decía yo lo que observé claro desde mi privilegio de me puedo dar la oportunidad de sentarme en el sillón y no hacer nada más que estar ahí sentada porque afortunadamente y desde ese privilegio no tengo alguien que me esté diciendo oye ¿qué haces ahí sentada Fer? ponte a hacer algo ¿no? y creo por eso que esto se tiene que hablar y ahí es donde lo quiero cerrar y conectar con todo lo que hablamos en este podcast lo quiero conectar con las nuevas formas de trabajo este choque que hoy hay de que si volvemos a las oficinas independientemente mira no importa si estás en una oficina en tu casa creo que se tiene que hablar de esto de que los seres humanos no somos robots no podemos actuar como tal no podemos estar hiper programados para hacer todo a la misma hora y ser como Sheldon que tiene programada hasta su agenda del baño no podemos eso necesitamos que se nos dé la oportunidad y eso es horrible o sea tenemos que luchar por un derecho que debería ser eso un derecho universal de estar sin hacer forzosamente algo pero eso visto en el mundo capital y en todo este colonialismo del que ya hablamos pues es impensable es como no porque eso no me va a dar a mi dinero no me va a dar a mi recursos no me va a dar a mi y eso es algo de lo que se tiene que hablar impresionante quiero poner este diagrama de Gantt en la mente estoy como tratando de bajar esto a mi realidad ya hablamos de que aburrimiento visto como un círculo dentro de un diagrama de Gantt se toca en un extremo con el otro círculo diagrama de Ben ah es de Ben perdón el Gantt Gantt es la campana si tienes toda la razón perdón por los términos arreguay para eso entonces aburrimiento con curiosidad en algún punto se tocan ese hijo que nace cuando se tocan se llama imaginación ahora lo estoy ahorita poniendo como una hipótesis no está en ningún libro no lo puedo comprobar ahora mismo tendría que ir a los libros en búsqueda de respuestas pero se me viene una frase de Nikola Tesla poderosísima que explica por qué en el trabajo en la escuela en la vida no se ha resuelto esto dice cuando tu educación limita tu imaginación y esa palabra educación puedes ponerle cuando tu trabajo cuando tu vida cuando tu educación limita tu imaginación se llama adoctrinamiento totalmente 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 y eso nos lleva a algunas cosas que varios artistas personas en el mundo han compartido de cómo han logrado superar estos y digo superar en el sentido de cómo lo han logrado usar a su favor ¿vale? lo primero es reflexionar por qué estás haciendo eso que estás haciendo que te hace sentir aburrido por ejemplo si tú estás haciendo una lista de Excel o si estás escribiendo un guión o si estás haciendo lo que sea que estés haciendo y de repente te llega este golpe de aburrimiento lo primero que se sugiere que hagas es que te preguntes ¿por qué estoy haciendo este guión? o ¿por qué estoy haciendo esta lista de Excel? cuando tú logras concientizar y puede ser la respuesta de bueno porque mi jefe me dijo que lo hiciera o porque esta lista de Excel va a ayudar a que el área tal logre destrabar este proceso que estamos haciendo para llegar a X objetivo o porque se me dio la gana hacerlo lo que sea cual sea que sea la respuesta en el momento que te respondes el aburrimiento tiene una razón más profunda de ser y te puedes dar a ti mismo una explicación por ejemplo hoy con la pandemia es horrible estar encerrado ya todos lo sabemos pero cuando te preguntas a ver ¿por qué estamos encerrados? y es porque estamos en medio de una pandemia estamos sobreviviendo a la pandemia de nuestros tiempos más importante eso tiene otro significado no solo estás en tu casa sentado aburrido estás sobreviviendo un fenómeno global que puede matar a las personas y cuando tú logras darle esa explicación a tu cerebro dice claro o sea es como ahí cobra sentido y cobra significado y el significado es lo que puede aliviar el aburrimiento el decir estoy haciendo esto por una razón más poderosa más grande que yo en colectivo y nuestra actividad mental cambia en ese momento esa es una primera sugerencia que yo creo que es valiosísima segundo punto encontrar algo que tú decías John este llamado flow y no caer en la idea falsa de todos tenemos que andar en flow todo el tiempo no tampoco se trata de eso porque eso también es imposible o sea no puedes estar en flow todo el día no se puede pero que una de las cosas que viene en este libro que les comentaba de out of my school que es el tema de lograr entrar en flow en lugar de productividad y me llama mucho la atención porque en el libro de hecho viene una tablita en donde dice cuál es la diferencia entre estar en esta hiper productividad que nos lleva al aburrimiento o estar en flow que cuando tú estás en una mucha productividad o empiezas a tener estos síntomas de aburrimiento es porque ya lo mencionamos porque algo es muy difícil o porque algo es muy fácil y cuando estás en flow eso más bien se vuelve estoy en la zona estoy justo donde debo estar estoy donde donde quiero estar y aunque esté haciendo una hoja de excel me gusta hacer la hoja de excel porque tengo una razón por hacer esta hoja de excel segundo punto el tema del control en el aburrimiento o en la superproducción o hiper productividad hay dos variantes del control mucho control o muy poco control en el flow 1 hay una zona de óptimo control donde dejas ir algunas cosas que aprendes y concientizas que no están en tus manos cambiar por ejemplo ahorita la pandemia yo no puedo decir que se acabe la pandemia y ya todos no puedo pero aceptas ese control que tú sí tienes ok no puedo controlar la pandemia pero entonces ¿qué sí puedo hacer? ah pues me voy a hacer cuando termine de trabajar unas tardes de videojuegos o me voy a hacer una tarde de contemplar el pasto y de verlo crecer o sea cuando le asignas y aceptas cuánto control tienes en las situaciones también eso ayuda el óptimo control también otro punto son las metas en el aburrimiento las metas son el miedo al fracaso no fracasar no fallar ¿no? eso es como nuestro miedo y en el flow es no, no tengo miedo porque tengo claro los objetivos y tengo claro que pase lo que pase tengo la capacidad de resolverlo eso también es parte del flow el esfuerzo híjole esto me encanta porque tiene todo que ver con los libros que hemos estado leyendo últimamente en el aburrimiento el esfuerzo es el máximo esfuerzo es exprimirte es lo que decimos coloquialmente como dar la vida en ello hasta la última gota de sangre dar todo tu potencial y en el flow es hacer las cosas sin esfuerzo y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis John antes de dejarte hablar hay un libro que justo se llama Effortless que es uno que vamos a reseñar este mes en el Bookshake y justo habla de esto nos han vendido pero mira bien vendida la idea que la única forma de lograr ser exitoso lo que sea que eso signifique para cada persona es dando todo así como que muriendo en eso y el libro dice ¿qué pasaría si existiera una forma más sencilla de hacer las cosas? y eso se conecta con el aburrimiento porque normalmente cuando estamos aburridos pareciera que nos hacemos la pregunta de ¿cómo puedo hacer más difícil esto? ¿no? pareciera sé que no lo hacemos así pero pareciera que esa es la pregunta que nos detona en lugar de preguntarnos a ver tengo que llenar una hoja de Excel ¿cuál es la forma más fácil de hacer esto? y les voy a poner un ejemplo que me ocurrió esta semana teníamos que diseñar una presentación el cliente nos envía unas tablas pero de esas tablas extensas de 80 mil datos pero no tenía la fuente original es decir no tenía un Excel de las tablas las tablas las había extraído de un screenshot de un reporte y yo dije si me aviento a hacer esto transcribirlo letra por letra número por número bueno se me va a ir la vida aquí y me voy a aburrir horrible en eso entonces la pregunta que me hice fue gracias al libro de Effortless que ha cambiado mi vida me hice la pregunta de ¿cuál es la forma más fácil de hacer esto? y pum eso detonó en mí dije inteligencia artificial y dije seguro ya existe algo con inteligencia artificial que me puede ayudar a tomar un screen o una foto de esto y que se convierta en texto editable y voilà efectivamente para quienes no lo sepan Excel en su última actualización tiene una cosa que se llama importar tablas desde una fotografía y adivinen que funciona importé la imagen se convirtió en tabla y chulada lo que me iba a tardar todo el día me tardé 20 minutos en hacerlo entonces este es justo el punto de cuando dejemos de intentar hacer complicadas las cosas preguntémonos constantemente ¿cuál es la forma más sencilla de hacerlo? aunque allá afuera eso es satanizado y es como ah eres un flojo eres un flojo si no estás dando todo ya dejamos esas creencias ahorita que nos estamos deconstruyendo deconstruyámonos también en estos aspectos quiero dar una última referencia de un libro que estoy leyendo o más bien ya terminé de leer ya lo vamos a reseñar en Bookshake para los que no sepan que es Bookshake es un podcast que hacemos cada mes con el club de libros de la Black Creative Intelligence pero el podcast lo puedes escuchar gratis entonces si te metes a cualquier plataforma donde escuchas podcast ponle Bookshake y vas a encontrar libros bueno pues este libro es de Daniel Solana y se llama Desorden en una de las de las páginas finales del libro habla de el TDA y el TDA es algo importantísimo que cae justamente en este tema de aburrimiento el trastorno de déficit de atención el trastorno de déficit de atención y de acuerdo a lo que tú decías Fer es que esa persona ya no le está dando ya no quiere estar imagínate en un salón de clases mientras están hablando de algo lo que sea y ese niño de repente voltea al cielo por la ventana y se cuestiona y le parece mucho más entretenido el divagar el pensar el filosofar el cómo fregado se forma una nube y dejar de estar escuchando a su maestro de no sé matemáticas en el mundo social en el mundo de las reglas en el mundo del status quo ese niño tiene un trastorno es como ese niño no me hace caso pero lo que no se ha estudiado es que el TDA no es que el niño sea un estúpido o tenga una enfermedad o tenga un trastorno de hecho la organización mundial de la salud sí lo maneja como un trastorno pero inclusive el mismo Leon Heisenberg que es el psiquiatra estadounidense que descubrió el TDA el mismo antes de morir dijo ¿saben qué? esto no es un trastorno y murió o sea es como de y aún así pensamos que el TDA la gente que tiene TDA es trastornada porque está fuera del status quo ¿y qué creen? no son enfermos no son trastornados tienen una habilidad que les ayuda a privilegiar las cosas en las que sí quieren estar y son súper geeks y súper nerds y súper interesantes cuando exploran y ellos deciden explorar esas cosas a su ritmo por lo tanto esa exploración constante estas selvas intelectuales que ocurren en sus mentes y que estos niños y seres humanos cuando crecen y se vuelven adultos y seguramente si estás escuchando este podcast tú tienes TDA la verdad somos un club en algún grado en algún nivel te lo puedo decir somos personas méticas es una palabra que seguramente por primera vez te topaste te la explico el metismo es justamente la palabra o concepto previo a lo que le llamamos nosotros creatividad desde los griegos hablaban de los humanos méticos estos seres humanos que tenían un imaginario una exploración una gran búsqueda de preguntas que trataban ellos de contestarse explorando jugando y encontrando hipótesis y frases es más te puedo decir que los grandes pensadores griegos eran méticos esos méticos se han perdido y recuerda lo que hemos estado hablando casi por una hora el podcast ya se volvió un itemático pero llevamos 50 minutos ahora mismo es esta esta gran curiosidad que se despierta de este gran aburrimiento y lo detona la imaginación que ese es un acuerdo que ahora hicimos en el podcast y probablemente hay que meterlo en el curso de creatividad el tenerte de A o tener este trastorno para el resto del status quo que dice estás aburrido no estás diciendo nada que haces jugando a esto que haces mirando al cielo es porque en tu cabeza estás ordenando cosas permítete jugar con esa habilidad voy a cerrar con dos puntos sobre este tema de el flow versus el aburrimiento y tiene que ver con esto que comentaste John en el aburrimiento o en la hiper productividad la motivación es ineficiente y en el flow es intrínseca se siente orgánica se siente natural y es justo eso porque tú decidís estar ahí aunque estés 10 horas 8 horas 1 hora 2 minutos lo estás disfrutando y eso no quiere decir que no te está costando trabajo no quiere decir que es fácil pero como tienes una gran motivación eso hace que fluya por eso es el flow y finalmente el tiempo y esto también les digo yo tengo un problema con el tiempo entonces todo esto del tiempo me impacta porque me ayuda a superar este tipo de males y es en el aburrimiento el tiempo se siente como aletargado como que algo que arrastras como que algo que hay que matar lo que hablábamos matar el tiempo y en el flow el tiempo está distorsionado que significa que se puede expandir que se vuelve cuántico que es como ay no sé a qué hora pasó tanto tiempo porque te desprendiste de esa camisa de fuerza llamada tiempo y eso me lleva al siguiente punto ya para cerrar de estos como tips ya que acuérdense el primero era se consiente y averigua de dónde viene este sentimiento el preguntarte por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo segundo punto estos elementos que comenté sobre el flow para poder contrarrestar el aburrimiento que fueron el tema de el control el establecimiento de metas la concentración el esfuerzo la motivación y el tiempo y finalmente bueno habría que hablar de esto mucho más pero una vez que logras hacer como esta separación canalizar este aburrimiento y canalizar no es lo mismo que rellenar el aburrimiento no es no intentes llenarlo de algo canalízalo acéptalo respira o sea es respira y trata de entenderlo qué imágenes se te vienen a la mente y aquí es donde viene un gran proceso que creo que nos puede ayudar a todos es el tema de dibújalo o sea en ese momento que estás aburrido trata de dibujar cómo se ve el aburrimiento es una bola es un círculo es un nudo es un triángulo es un cuadrado la figura que quieras ya sé que vas a decir es que nace a dibujar no importa no importa si sabes o no esto es una no es como para que te evalúen qué tan dibujante eres simplemente es para que logres canalizar este aburrimiento dibújalo escríbete una nota de voz a tu yo del futuro de a ver estoy aburrido y estoy sintiendo esto y esto o lo estoy somatizando de esta forma me está doliendo el estómago me está doliendo la cabeza déjate esas notas de voz para que puedas comenzar a entender esas señales de aburrimiento y no lo sientas como algo fastidioso sino como oye aquí están las señales del aburrimiento ya sé que en este momento ya no estoy dando mi 100% de productividad está bien acéptalo y una cosa que es muy sencilla pero a veces muy difícil haz silencio híjole y no saben yo aquí voy a develar algunos secretos de pareja no por ejemplo a mí me gusta mucho estar en silencio y a John le cuesta muchísimo trabajo o sea aquí en la oficina ya pusimos esta como pequeña regla no escrita de ponte tus audífonos porque John todo el día está escuchando algo de fondo yo no puedo con eso y una de las cosas que promueve mucho el aburrimiento es tener muchos estímulos audibles auditivos como se diga y él dice y este los artistas dicen es muy difícil pero trata de estar en silencio porque eso te va a obligar a ser más evidente el aburrimiento es como está el monstruo ahí y tú estás intentando callarlo con ruido lo mismo que con redes sociales deja que aparezca el monstruo deja que se manifieste obsérvalo analízalo y sólo así vas a poder charlar con el monstruo y decirle seamos amigos hagamos algo juntos estás escuchando Creative Talks Podcast respira hondo y relájate cuántas veces hemos escuchado la frase la única constante es el cambio ahora mismo mientras tú escuchas esto la tierra está moviéndose a una velocidad de 107.280 kilómetros por hora alrededor del sol y 1670 kilómetros por hora sobre su propio eje nuestro planeta es una nave intergaláctica en donde tú y yo somos unos tripulantes más así a esta velocidad y mientras escuchas así las cosas en W Radio un grupo de científicos está planteándose seriamente un escenario radical que tomaría muchas generaciones construir un escenario en donde los humanos entendemos tarde la importancia de frenar el cambio climático por lo que se requeriría una hipótesis radical ¿qué pasaría si pudiéramos alterar el movimiento del planeta tierra y migrarlo a una órbita más segura alejada del sol? esto con el objetivo de enfriarla lo más pronto posible e incluso salvarla de un destino científico contundente en algún punto entre los siguientes mil años la energía del sol consumirá todos los océanos del planeta probablemente matando a toda la vida en él el objetivo sería mover la tierra un 4.9% adicional de la distancia actual respecto al sol para mantener constante la energía que recibimos y con ello la temperatura correcta pero astronómicamente es todo un reto ¿cómo mueves a la tierra y sus 6 septillones de kilogramos para movernos a una órbita estable? necesitaríamos el equivalente a 500.000 veces la energía acumulada generada por la humanidad continuamente durante 2.000 millones de años pero físicamente es posible entre las soluciones están almacenar energía del sol usar el campo gravitacional de la tierra pero en ambos escenarios requeriríamos de un propulsor que se instalaría en el polo sur y que empujaría a la tierra hacia la nueva órbita sin duda la máxima hazaña de geoingeniería de la historia humana ¿qué opinas de este proyecto? como dice el futurista Jim Dator cualquier idea útil sobre los futuros debe parecer ridícula tanto como la primera vez que a alguien se le ocurrió visitar la luna para más información visita blackci.rocks nos vemos en el futuro cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro ¿cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot What is Y con esto llegamos al fin de las Creative Talks se volvió unitemático Monotemático Sí, monotemático pero pero es muy importante o sea es uno de los temas que como tú dices era un monstruo en la sala que no estábamos hablando de él y que de repente alzó la mano y no lo veíamos y que de repente tomó el escenario y el micrófono y dijo me van a escuchar y eso fue lo que pasó tenía un juego para este tema pero creo que lo vamos a hacer para la siguiente edición de la Scrave Talk Podcast inclusive en nuestras redes sociales les vamos a tratar de recuperar sus opiniones respecto a esto así que atención a nuestras redes sociales donde pueden encontrarte bueno a BlackBot lo encuentran como arroba BlackBotRox a mí me pueden encontrar como arroba FernandaRox esto es R-O-S-H a mí me pueden encontrar en arroba John BlackBot en Twitter sobre todo y estoy en esta en este en este punto en donde del 100% de exposición en términos de consumo de contenidos en redes sociales voy a bajar el 50% así ya de un día para otro y la razón es porque quiero crear más en lugar de consumir y eso es un tema importante Fer gracias por haber estado en esta edición de los Crave Talks pues gracias a todos los que nos escuchan esperamos que esto les ha ayudado mucho en estos tiempos de gran aburrimiento y como bien mencionas John estaría bien interesante yo hice algunas preguntas en mis redes sobre cómo vives tú padeces sientes gozas disfrutas este aburrimiento así que como cada emisión nos vemos en el futuro nos escuchamos en el futuro Black Creative Intelligence presenta el futuro leo 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 leo